Al menos 1.860 árboles y plantas serán eliminados por la ampliación de la pista San Juan Pablo II en Managua, pero las autoridades aseguran que se sembrarán unos 25.000, una vez vayan concluyendo las obras en cada uno de los tramos. A lo largo de toda la pista vamos a tener una afectación de alrededor de 1.860 árboles en total. Estos árboles están mayormente distribuidos en el tramo 1 y en el tramo 4, que son los dos tramos que estamos interviniendo ahorita. En estos dos tramos tenemos aproximadamente un 95% de árboles de lo que existe a lo largo de toda la pista. Estaban, por decirlo así, mal distribuidos porque, como te digo, estaban en el tramo 1 y en el tramo 4, y los dos tramos intermedios no vemos muchos árboles en estas secciones. Con el proyecto de la pista y de acuerdo a las normativas ambientales vigentes en Nicaragua, específicamente el del INAFOR, Instituto Nacional Forestal, tenemos que cualquier proyecto que tenga una afectación sobre árboles tiene que implementar un plan de reposición. Este plan de reposición consiste en que por cada planta cortada se tienen que reponer 10 plantitas. Entonces, nosotros vamos a afectar 1.860 árboles, en teoría deberíamos sembrar 18.200 árboles. Correcto. Sin embargo, debido a que la pista tiene un componente de embellecimiento o de paisajismo a lo largo de toda la pista, se planifica que vamos a estar sembrando alrededor de 25, 26.000 árboles. Durante cuatro años, la empresa contratada para esta obra ambiental tendrá que encargarse de brindarles mantenimiento. Posteriormente pasarán a manos de la Alcaldía de Managua a través de la dirección de Ornato. Para Noticias 12, Luisa Centeno.